como los tenemos en la pantalla. Buenas tardes, don Armengol. Muy buenas tardes, muy buenas tardes Luis. Dímelo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Abaga Ayungono. Muy buenas tardes, Luisito. Encantado de verte de nuevo. Buenas tardes, Ildefonso Abaga. Bienvenidos a todos aquí en Abatev. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con esas personalidades de nuestro país. Bien. Avanzamos. Breve, dos minutos por cada uno. Breve balance, análisis, como lo quieran llamar, de lo que ha sido 2023. Empezamos con Armengol. Es la primera vez que Armengol está en esta casa y le vamos a conceder la primera palabra. Don Armengol, adelante, dos minutos. Balance. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos compañeros y la audiencia que nos sigue. El balance que se puede hacer, hay dos balances que yo haría. El balance desde el punto de vista de la dictadura y el balance desde el punto de vista de la oposición. El balance, lógicamente, desde el punto de vista de la dictadura de Guinea Ecuatorial, que lleva 44 años en el poder, es nefasta. O sea, es un balance nefasto. ¿Por qué? Dicho lo cual, significa que tanto los estándares políticos como de derechos humanos y jurídicos brillan por su ausencia. O sea, que cada vez la situación se ha ido deteriorando progresivamente. Si en el 2022 fueron elecciones fraudulentas y no reconocidas por la comunidad internacional, desde entonces el rumbo de Guinea Ecuatorial, podemos calificarlo como que no hay rumbo. No hay rumbo político, no hay un rumbo cultural, no hay impulso económico, hay una crisis galopante. En definitiva, es una situación muy mala, malísima para el pueblo guineano. Sobre todo, todos los compañeros y paisanos que viven dentro de Guinea Ecuatorial, en estos momentos, no gozan de la posibilidad de tener un empleo. No gozan de la posibilidad de poder viajar a su pueblo libremente sin encontrar las barreras. Hay un paro galopante en torno al 80% que venimos denunciando a través de otros medios y en otros momentos. Con ese paro significa que cada 100 guineanos hay 80 que están sin actividad económica, sin llevarse un sueldo a casa, sin un poder adquisitivo para poder sacar su familia adelante. Por otro lado, hay una inseguridad manifiesta, inseguridad desde el punto de vista de que la gente no pueden hablar libremente, la gente no pueden expresarse y no pueden funcionar y no pueden darse una vuelta por ahí sin que la policía o militar esté amenazando, si no de cerca, pues cercano. Dicho todo esto, quiero resumir y quiero decir que ha sido, con ese cuadro de frente, ha sido precisamente la motivación que hemos tenido desde el punto de vista de la oposición. La oposición hemos trabajado con una labor muy ardua, labor la cual significa que hemos tenido que tocar puertas, hemos tenido que ir a las instituciones internacionales, europeas, americanas, etcétera, 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 porque nos consta y nos... y sacamos la conclusión de que si la comunidad internacional no nos echa una mano en Guinea Ecuatorial, es muy difícil que saquemos este tema adelante. Es muy difícil convencer al régimen de la dictadura de Teodoro Oviano y su familia de que den un poco de respiro al pueblo. Sobre todo, es imposible invitarles a que haya un diálogo para el cambio político que requiere Guinea Ecuatorial y muchísimo menos para invitarles al inicio de una transición. Todo esto que estoy diciendo, pues son los pasos que hemos dado en la oposición, desde la oposición sobre todo externa, la oposición exiliada, de tal manera que la comunidad internacional en la comunidad económica europea tiene encima de sus despachos, sobre todo el departamento de exteriores, todas nuestras peticiones, toda nuestra demanda de cambio político en Guinea Ecuatorial y que se inicie una transición política. Ese es el balance, así a volapulma, que podemos dar en mi primera intervención.